Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Transportes ha presentado a este Pleno su dictamen de proyecto de decreto por el que se reforma la denominación del capítulo segundo del título sexto, el primer párrafo del artículo 66 y se adiciona a la fracción sexta del artículo 66 de la Ley de Caminos, Puentes y Transportes Federales. La iniciativa tiene como objetivo contribuir en la construcción de un marco regulatorio que proteja a los usuarios de los servicios de autotransporte federal y servicios auxiliares relacionados. En particular, legislar sobre los servicios de mensajería, paquetería, así como el arrastre, salvamento y depósito de los vehículos. Es lamentable tener que decir que a la fecha la seguridad para todos los pasajeros de nuestro país aún dista mucho de la realidad en la que los hechos los envuelven en un escenario con tintes de desaire, negligencia e impunidad. Estos servicios han sido un constante dolor de cabeza para los usuarios debido a que, entre otras cosas, no tienen tarifas reguladas por el cual el precio final lo pagan los usuarios es relativamente alto y sin control. No existe responsabilidad por parte de los servidores con respecto a los robos o daños causados a los bienes de los usuarios. Los seguros de protección contra el robo, daño de automóviles no incluye dentro de su póliza lo relativo a los perjuicios ocasionados por estos servicios. Los mecanismos de exigibilidad que tienen los usuarios son pocos, parcos e ineficientes. En lo general, existe un vacío legal que proteja y defienda a los usuarios de estos servicios. Cabe resaltar que el sector de servicios de arrastre, salvamento y depósito de los vehículos ha sido señalado en varias ocasiones por prácticas de corrupción, sabotaje y extorsión y robo. Se han realizado señalamientos a este sector de ser parte de redes delincuentes y la sección organizada de la criminología. Robar vehículos es uno de ellos, secuestrar, trasladar droga, entre otros delitos. Inclusive, se les ha señalado como causantes de riesgos y accidentes automovilísticos, sólo para poder vender sus servicios. Por ello, la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados calculó que en 2013, este sector de aseguradoras financieras destina alrededor de 1.100 millones de pesos en pago de grúas, arrastres, así como la recuperación de vehículos de corralones y en el ámbito nacional, local y regional. Por ello, la falta de regulación y legislación en el tema ha generado un vacío que urge saldar, pues se ha reflejado en los bolsillos de los propietarios y los usuarios. La minuta que comento es un avance en la construcción del marco legal del sector que protegerá a los usuarios finales. Aún faltan vacíos por legislar, como el caso de las tarifas. Sin embargo, estamos trabajando en eso, según reporta la Comisión de Transportes, que realizará en forma responsable y profesional pertinente la nueva legislación. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido de Trabajo apoya la minuta. Es cuanto, señor presidente.